¡Oh! 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 ¡Usted es David Chack! Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le des ¡Tudo! Mamita yo sé que tú no te ves banquita ¡Tudo! Lo que me gusta es que tú te le has llevado